¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro vídeo más de Timo Energente Esta vez os traigo un vídeo diferente Bueno, no es diferente Va a ser un vídeo en el que vamos a jugar una partida Que ahora mismo no sé qué partida va a ser Porque todavía no he grabado la partida Si no puedo grabarla, pues solo subir este vídeo Espero poder grabar la partida Y unirla a este vídeo Para que puedan tener una partida Además de saber quién es el ganador de sorteo Porque se preguntarán ¿Qué cojones hace este tío? Ahora mismo con esta pantalla adelante Si yo lo que quiero ver es a Timo Rompiendo las madres De todos los campeones de League of Legends Pero obviamente Habíamos dicho que hoy día 7 se terminaba el sorteo Ahora justo pondré por la pestañita de comunidad Que ya ha hecho el vídeo para que lo sepan Y gente, mucha suerte a todos los que hayan participado Voy a hacer más sorteos Tengo pensado hacer un sorteo Cuando lleguemos a 3.000 suscriptores Ahora mismo tenemos 2.700 Voy a hacer un sorteo en el que va a ser menos RP O sea, van a ser como 15 euros en RP Pero después voy a sortear 2 o 3 gorros de Timo Como la que tengo en la foto de Instagram Pueden ir a Instagram a verlo Por si son nuevos en el canal Y lo que haré será que lo compro Son días de AliExpress, gente No se esperen la mayor calidad del mundo Están guapos, están en risa Pero lo que haré será comprarlos Y ustedes me dan su dirección O la dirección que quieran A la que envía Un correo postal o lo que sea Y yo envío el gorro allí Y nada Gente Esto es sencillo Tengo aquí una página Que aquí pongo yo el URL del vídeo Y me va a coger todos los comentarios Que ustedes han hecho Que todos los he leído Y va a ser como una especie de sorteito Por así decirlo Entre todos esos Va a elegir a un principal, gente Y a un secundario El principal tiene una semana para contestarme Bueno, 5 días 5 días Tiene hasta Si hoy es día 7 Pues tiene hasta el día 12 Para contestarme, ¿vale? Así que, vale Cojo la URL La pego aquí Creo que ya lo había probado, gente Para ver si funcionaba Vale, aquí está El vídeo del sorteo Y cargamos los comentarios, gente Vale, gente Ya estamos aquí Tenía que ingresar con mi cuenta de Timonel Así que ya decía yo que qué pasaba Y vale, cargamos los comentarios No sé si sale directamente O simplemente cargarlo, vale Se está cargando, gente Vamos a ver quién sale Vamos a poner Un ganador Un suplente Premios nada Filtrar duplicado Es la primera vez que hago esto, creo Bueno, es la segunda vez Creo que lo hice con otro vídeo aleatorio Para probar si funcionaba Pero nunca me había fijado en esto Colón principal me da igual Vale Aquí están todos vuestros comentarios Espero que no coja mi comentario Eso es lo único que espero, vale Gente Voy a mezclarlos Creo que puede ser más conveniente Lo mezclo de nuevo Voy a mezclar así para que no se vea el primero Y nada Por si acaso que influya Y vamos a confirmar Vale, gente Comenzamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vale Henry Z4 27 Su comentario fue participo Que cojones, gente O sea Solo espero que Henry Disfrute del canal por lo menos Y no solo se haya suscrito Para ver el vídeo Y ya está De todas formas El segundo es Marcelino Chavarini 21 82 Gente Si Este chico no me responde En 5 días Pues Lo que haremos será Dárselo a Marcelino Y si por casualidad En otros 5 días Marcelino no responde Lo hago de nuevo, gente Vale, recuerden Henry Tienes que Haberle dado like a Quiero pantallazo por Instagram Henry De que le has dado like al vídeo De que te has suscrito al canal De que me has seguido en Instagram Y de que le has dado me gusta A la primera foto que tengo en Instagram Que salgo yo con el gorro de Timo Si me pasas un pantallazo Con esas cosas Ya Tiene los 25 euros Hablamos de como Como lo Como lo obtendrías Y nada Gente A los que no hayan tenido suerte No se preocupen Iremos haciendo sorteos Cada Cierto tiempo Ya saben que yo Todo lo que gano en Youtube Lo voy a destinar a Youtube Así que Por mi Será un placer Seguir haciendo sorteos Así que No se preocupen Tiene muchas posibilidades Participamos Muy poca gente En comparación con otra gente Con otros Youtubers Y siempre van a tener la oportunidad De ganar Hay algunos que no tienen suerte Yo soy de los que participan En muchos sorteos Y no gano nunca Así que bueno Justo Es que justo por el participo Es que me parto el culo Este con lo que pone Buenas gente Muchas felicidades a Henry Y si he grabado un vídeo Les dejo con el vídeo Si no pues Nos vemos en el siguiente Chao Muy buena gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro vídeo Más de Team Energiente Esta vez os traigo a Tristana En el top Y vamos a traer a Tristana Por esto gente Les voy a poner el comentario Que nos puso Este Dani En En el En uno de los vídeos En el que yo decía Que quería buscar un segundo main Aquí lo ven Básicamente lo que dice Es que Él Tiene una visión Que es que Me puedo convertir En el primer main Timo Tristana Del top En EUWES Que voy a ser Un challenger Increíble No soy challenger Nunca creo que vaya a llegar A challenger Pero él tiene esa visión Y si él tiene esa visión ¿Quiénes somos nosotros? Para Negárselo Así que Como ya saben Estoy buscando un segundo main Los viernes voy a traer Un segundo campeón Ya sea Queen Ya sea Tristana Estoy probando Todos los campeones Que me dicen Voy a ir poniendo Los comentarios De En los campeones Que ustedes me van sugiriendo Por aquí Gente Que creo que puede estar Bastante Bastante guay Creo que no le ayudé En nada a este tío Y Y nada Vamos para Para línea La verdad que Tristana Es un campeón Que me gusta mucho Un campeón Muy bueno Que Como bien saben Creo que lo he dicho Ya unas cuantas veces A mi En verdad Lo que me gusta jugar Bueno Siempre me ha gustado más Jugarle el LoL Es ADC Hasta que Bueno ADC y top Antes jugaba Incluso Mordekaiser Mucho Era main Mordekaiser El antiguo No en la hora Y La verdad que Dejé de jugar ADC Porque no me gusta Jugar con No me gusta jugar Gente con otros campeones Vale Buena troleada Este tío Sabía que iba a subir En nada Al nivel 2 Y Estaba mirando Que subirme Si subirme La W Para escapar Pero cuando vi Que dio un paso En falso Y que no tenía La W Del puesta En ese momento Ya supe Que podía matarlo Con el prender Y tal Y se confió Se confió muchísimo La verdad Con Teemo A lo mejor Me hubiera matado Ese tío Bueno No sé Pues nada Gente Antes que nada Primero que nada Agradecerle A A todos Por haber participado En el sorteo Sobre todo Al que ganó A Henry Es verdad que De todos los comentarios Que han puesto Ganó un chico Que puso literalmente Participo En el En el Esto Tiene 5 días Para Para reclamar El El premio Cuando digo 5 días Es lo que hay Gente O sea Si me viene 5 días Hasta el día Hoy es día 7 Pues tienes hasta el día 12 Si me viene Más tarde de eso O sea Es lo que hay Se lo voy a dar Al siguiente Así que Creo que el siguiente No me acuerdo como se llama Así que que esté muy atento Para que pueda Avisarle yo De que De que El otro Nos ha presentado Y que Pueda Conseguir El El regalo Que son 25 euros Ya lo Ya lo saben Entonces Que pasa gente Que los que no Han ganado nada Pues Son unos desafortunados No pasa nada gente ¿Por qué? Porque Voy a seguir haciendo Puede que me vengan a gankear Vale Que bien lo hizo el Lee Sin Este Lee Sin es bueno Porque esperó Acercarse a mi Para Para esto Por eso flashe Y luego tiré la W Y aún así me dio Con la Q Pero bueno Vale Primero me voy a hacer esto Es muy importante Este objeto para Tristana Voy para allá Y ya luego Ya veré que me hago Si me hago La estática O que me hago Pero bueno Lo bueno es que no se llevó La kill El Z Así que Ni tan mal Y gente Como digo Tienen hasta Dentro Hasta el día 12 para Bueno Se esquivó El El golpe de torreta Con el Con el flash Ni tan mal Vale Pues eso gente Que Que el otro no se presenta Pues se lo gana el siguiente Y si ya de por si No se presenta el siguiente Pues se lo gana el otro Ya bueno Ya lo dije ya en el video anterior A este Que bueno En el video anterior En el que precede al video Y nada Voy a hacer un segundo sorteo Que es cuando lleguemos A 3000 Seguidores al canal Que queda poquito Son Estamos en 2700 O sea 300 seguidores más Gente Así que Si pueden darle like Y comentar En el video Para tener más Interacciones Y que el video sea Que le guste más a youtube Y pueda recomendarlo Ya sea en este O en los siguientes Pues ayudará A que puedan conseguir Recuerden que A mi en verdad Me Me ve muy poca gente Así que Tienen muchas oportunidades De Ganar el sorteo Y el siguiente sorteo Va a ser Menos RP Pero Lo que voy a hacer Gente Es que Les voy a enviar Un gorrito de timo A A tres personas Y El que quede Joder El que quede primero Se va a llevar 15 euros en RP En vez de 25 Y Luego A otras tres O sea El que quede Segundo Tercero Y cuarto Se va a llevar Pues Un gorrito de timo Que No les voy a negar Que el mío Es de aliexpress Lo voy a comprar en aliexpress Pero Lo que Van a hacer Es Darme Un código De Podemos Divear A este tío Me van a dar Un código Iba a decir Un código De descuento Por la cara Me van Me van a dar Su Su dirección De De su casa O De un correo postal No me tienen por qué A su casa Sino Yo que sé La dirección De la calle Del correo Que tienen En la esquina Abajo O A 20 manzanas O a 20 manzanas No sé ni que es una manzana Porque aquí en Canarias No se utiliza manzana Pero bueno Creo que Quiero que entiendan Lo que digo Como si me quieren dar La de la ciudad Al lado Para que no se sepa Donde viven Y luego Lo pasan Ustedes A recoger Y nada Me dan Una dirección Yo envío A esa dirección El gorro Y cuando llegue Ya lo tienen O sea Simplemente eso Los que queden Segundo Tercero Y cuarto Pues se llevarán Ese gorrito ¿Por qué? Porque a muchos Les gustó el gorro Y creo que Si interactúa Más gente Mucha más gente Se puede conseguir El Lux ¿Te mueves? Vale Menos mal que me lo llevé Y yo Se lleva a Lux Las dos Y yo creo que Que no me hubiera gustado Nada Ah ¿Me llevé yo los dos? No Ah no Antes mate al No me acordaba Ni que estoy Estoy tan embobado Hablando de De lo que están De lo del sorteo Y tal Que la verdad Que Que se me fue la bola Y no sabía Ni que había matado El Z al principio Pensaba que Solo había muerto yo antes Y no Vale Eso lo bueno También de bucear Tío Que después puedes ayudar A tu equipo Es cierto que Si ese leasing Me hubiera gankeado de nuevo Me hubiera ido a la verga Porque la verdad Que el leasing es bueno Y Y puede llegar a cerrar Con la partida Así que hay que tenerlo en cuenta Para la hora de De conseguir objetivos Que el leasing puede Jodernos bastante Va 3-1 Ese tío O sea Hay que tener mucho cuidadito Con ese leasing La verdad que Esto es un overestén grande Pero la verdad Que Con Tristana Al ser una DC Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es que necesitamos El mayor oro posible Porque al principio Vamos a hacer una castaña Es verdad que No se va a notar tanto En cuanto a que Vamos a ir Contra Normalmente en top Contra gente que es melee Y que vamos a ser Muy susceptibles A gankeo Es verdad que Con nuestra ulti Nuestra W Vamos a poder Mitigar un poco El gankeo Pero bueno Hay que tener en cuenta Eso gente Que nos podemos comer Una poronga En cualquier otro momento De la partida Vale Después de hacernos esto Me voy a hacer el Kraken Y es que Dudo si hacerme o no Porque se acerca A la Nami gente Si puede morir Dios la luz gente Menos mal que me llevé Yo antes la kill aquella Lo mata básico No, no lo mata básico Que cojones Dios mis ojos gente Al final consigo matarlo Mis ojos Acaban de sufrir Yo que se Ah en mi mente gente Le iba a hacer el focus La ¿En serio? Gente Cuidadito Porque este tío Me va a tirar un flash Y me voy a ir a la verga Totalmente Joder En mi mente gente Lo había metido Debajo de la torre Y se iba a poder comer Eh Eh Golpes de torreta Pero lo calculé mal Al final es un campeón Que si Me gusta mucho Es el segundo Que más he utilizado Después de Timon Pero tampoco Es que lo Imaginé mucho O sea Literalmente El 90% De las partidas Que me he hecho Es con Timon Y nada más Así que Cometo muchos errores En cuanto a Jugadas y plays Más allá de Eh Lo simple que es Tirarme pa'lante Y dar básicos Así que Esto es bueno Para saber más o menos Cuanto es el rango De movimiento Que tenemos con la ulti Dentro de lo malo Si hubiéramos tenido Prender A lo mejor No lo hubiéramos podido hacer Yo creo que no tío También me comí mucho daño De su escudo Porque no me podía mover Es que como ya tenía gente El objeto Y él no tenía nada Pues pensaba que iba a tener Muchos más daños que él Vale No está por ningún lado ¿No? Vale Creo gente Que me puedo llevar Eh Ah mira Ya volvió con TP Voy a coger aquí El guarcito Es oro gratis Y vale Le voy metiendo Eh caña Parece que no Con la pasiva Aunque parece que no gente Eh Con la pasiva Le metes mucho daño Cuando matas a los minions Y tal Metes mucho daño Lo bueno de Tristana Lo bueno Lo bueno Lo que deberías de hacer Con Tristana Es saber quitear Muy bien Tío Si sabes quitear Muy bien Puedes llegar a hacer Muchísimas cosas Con ella Porque es un campeón Muy quiteable Que hace mucho daño De repente Con un burst increíble Y que puedes aprovechar Mucho Eh La bombita que tiene Y su pasiva De la bomba Para poder Eh Ganar partida Le puseamos aquí Para ayudar aquí Ahora A A nuestro querido amigo Y vecino Eh 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 Udir Tío ¿En serio te acaba de robar eso en la cara? Tío No es que capaz que le roba a ese también Este es para tu casa ¿Qué hace la Lux? ¿Por qué la Lux no se mueve, gente? Pues nada Se lo merecía, gente La verdad Eso se lo hice a propósito Porque La verdad que se lo merecía ¡Ah! 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 Eso me pasa Eso me pasa por ser un cabrón, gente Bueno, ustedes no han visto La verdad La verdad que Que soy retrasado Vale Vamos a ir Eh La línea Tranquilito Tío ¿Cómo puede este tío Eh Y quitar tanto? Es verdad que en este caso Ha sido troleada mía Más que nada Estoy intentando siempre Eh Que utilizo un campeón nuevo Para intentárselo main Intento, gente Dentro de lo posible Hacer Las mayores jugadas posibles Para Para saber Cuáles son Sus límites Obviamente no voy a jugar perfecto Porque es un campeón Que estamos probando Para minear Y no para Para cosas Diferentes Así que Vale Tío Tío Lo que le quita este tío A la torre Gente Que no tiene objeto O sea Que se llevó la torre Quizás Deberí meter La bomba Gente A los minions Para farmearme La wave Antes de De hacerle el focus A él Ahí sí que tuvo un error Tío Que se acaba De llevar Toda la torre entera Antes de minuto 14 O sea No tiene ni sentido Creo que me puedo llevar Gente aquí A lo mejor Me puedo llevar Dos Placas Vamos Tristana Dale Ah Gente No me la pude llevar Vale A ver Ese Ese tío No es bueno Vamos a ver Partimos de esa base De que El set No es bueno Simplemente Nosotros hemos Hecho cosas malas Vale Entonces Sé que Va a llegar Va a llegar Un momento En el que yo Pueda llegar A hacer cosillas Y que Ese tío No No está fedeado Ni mucho menos Y me voy a quedar Aquí gente Voy a intentar Conseguir Cuatro minions Que me va a venir De lujo Y a ver Qué puedo hacer Vale Y eso que tengo Gente Eh No Quería tirar W Fly Y me quedé Con los dientes Pegado Vale 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 Claro Porque me estaba Cargando Me estaba Cargando Esto Y no No llegué A A tirarlo Del todo Bien La verdad Vale No pasa nada Gente Una para saber Y otra para aprender Lo bueno es que Sigo siendo una De ser gente Va a llegar un momento En el que Yo me pueda hacer A casi todos Así que No pasa nada Tío Me parece Súper Increíble Que este campeón Sea tan Tan Rápido Tío No lo puedo matar Ni de coña Gente ¿Quién cojones Inventó Este campeón Río ¿Quién Lo inventó? Que me lo diga Que responda Ante mí Esto con Teemo No pasaría Me lo cargaría Sobrado Aquí 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 Tenía que Trasado Porque fue A chequear Ese arbusto Gente Mi madre Me acaba de ver Gente La verdad Que flipo A veces Que en el log Me sorprende Cada día Vale No pasa nada En verdad Gente Todo esto Ha sido Culpa mía O sea Ese tío Le hubiera podido Sacar Mucho Mucha ventaja Desde el inicio Porque Obviamente Conseguí la primera Kill Había conseguido Kill por otro lado Había conseguido Dos kills Iba 2-1 Ese tío Iba muy por detrás De mí Pero Haciendo jugadas De mierda Y Confiándome He conseguido Que se metiera En la partida Y ahora Ese tío Se cree Que incluso Es bueno Pero no lo es Así que Lo que voy a hacer Yo es Intentar conseguir Todos palmeos Posibles Para poder Recuperarme De las Tonterías Que he hecho Encima Tienen un Veigar Que encima No me gusta Nada Ese campeón Porque Me para La W Y me jode Bastante Vale Voy a vaquear Aquí No sé El set Está abajo Ah Joder Tío Me acaba de pasar Gente Que me he pensado Que soy Dimo Y quería apretar La W Para ir rápido Y lo que he hecho Es En vez de ir rápido Todo lo contrario Vale Están todos muertos Están muertos Aquí hasta mi padre Me puedo tirar Aquí Todo Gente Es verdad Que se lo está tirando El Veigar También Pero Entre lo que vaqueo Y tal Aparte Me reta Mucho más A nivel de oro Llevarme esto Yo Vale Cojo esto por aquí Me voy Aquí no ha pasado nada El Veigar Se llevó Una tier 2 Se llevó la tier 1 También Sí Parece que sí Vale Tengo estos objetos Estos objetos Están muy rotos No sé qué hacerme Contra estos tíos Me voy a hacer La sanguinaria En verdad No me voy a salir Más de lo que es Es verdad Que este tío Me viene muy bien La hoja del rey Incluso para el set Me viene muy bien Para el set La hoja del rey Me la voy a hacer Voy a hacer la hoja del rey Aprovechando que me hice El setro vampirico Y así puedo Utilizar mucho La pasiva Para la hora de huir Y tal Y sobre todo Para el set yoga Porque tenemos Unes real Que tampoco hace Mucho daño De DPS Para el yoga Y va a llegar Un momento La partida En el que El set yoga Va a ser imparable Y nosotros Vamos a poder Intentar hacernoslo Vale Nos fumamos Las torres Gente O sea Lo bueno que tiene Tristana Es que puedes Aprovechar mucho Su Su pulseo Y tal Vale Es real Downfire Se lo lleva El mejor Gente Obviamente Podríamos matar Aquí al Veigar ¿Puedo comer Una poronga Aquí grande? No ¿Qué con el Kraken? Gente Se nota Una potencia Increíble Con estos Campeones Por lo menos A mi me encanta Ese objeto No sé A ustedes Pero para mi Es un objeto Muy clave En cualquier Build De ABC Que vaya Crítico Obviamente Si va Letalidad Obviamente No Vale Que encima La pasiva De la E Tío Va por cualquier Lado Estos tíos Están troleando Ahí la verdad Voy a llevarme Yo esta torre Porque No están Defendiendo Se pueden Llevar Ellos Un Inhibidar Pero nosotros Dos Vale Me voy a ir Gente Dos torretas Nos llevamos Ellos no se llevaron Nada Así que lo que Acaban de hacer Es una torre Máxima Vale Plaseamos Porque no tengo No tengo nada Este tío me puede llegar a coger Voy a ir por aquí Para tener un muro En el que saltar Por si acaso Y Voy a seguir Voy a hacer la rana Voy a coger todo el farmeo Que pueda Gente Para poder hacerme Todos los objetos Que pueda Y así poder sacar Mucho partido A la build Con Tristana Al final Somos muy Objeto Dependientes Si no tenemos Objeto Nos vamos a la verga Debería de intentar Juntarme también Más con mis aliados En este caso En la partida anterior Gente No me junté mucho Con mis aliados Porque estaban Entre que estaban Todos discutiendo Entre ellos Y que Estaban medio trolling La verdad Que Ojo La Lux se esquivó Mira Eso no se lo cree Ni ella la Lux O sea Tiró la Ah coño Casi la acabo De nuevo Gente Venga Que antes me mató Que me acabo de acordar Que me mató Porque estaba aquí Haciendo el tonto Antes ¿No? O sea Este tío Va a fly Les digo Desde que yo tenga Un poquito De De objetos Con que vaya mejor Farmeo que él Y tal Vamos sobrados O sea A este set Le saco 40 minions De farmeo Si aquí está El leasing AFK Me imagino que será Porque le estarán Trolleando No Le estarán Flameando Así que es lo que hay No estoy a favor De que De que se vaya a FK la gente Ni mucho menos Pero Si te pones a flamear Tío Atenta a las consecuencias Por eso yo nunca flameo Gente Porque no vas a conseguir Nunca ganar nada Con el flameo Es todo lo contrario Lo único que puede hacer Es que Si el tío Está jugando mal Y encima Le estás tú Diciendo Lo malo que es Y tal No vas a aportar Nada a la partida Y puedes conseguir Que pase Cosas como esas Ah Era mentira Era mentira Déjame en paz Te saco 3 niveles No te puedo hacer Solo te saco 3 niveles Necesito sacarte Como 27 niveles Y tener la hoja de rey Ya terminada Para poder hacerte Así que déjame en paz Por favor Vale 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 Cojo esto Tío Noto como si tuviera gente Los dedos del pie Dormidos La verdad No entiendo nada Vale Esto me vendría bien Contra el Chogas ¿No gente? Quito Verdad que el Chogas Se va a hacer armadura Y tal Pero a lo mejor Si le quito ¿Cuánto es el Ejecuta cuando tiene Un 5% de vida? Si el Chogas Tiene 1000 de vida Cuando tenga 50 ¿No? Si el Chogas Tiene 8000 de vida Bueno En verdad Nada poco Es tanto ¿No? 5% Total No sé No sé Si es mucho O poco Vale No tiene el Stun El Veigar Si se tira aquí El este Vale Me voy a ir Vuelvo por detrás Creo que me renta Antes la Sanguinaria Y ahora con la hoja Del Rey Y tal Y todo el Sustain Que tengo Me renta mucho más La Sanguinaria Vamos a ver Si podemos ayudar Aquí Vale Ah Vale Yo no No quería Eso Tío ¿Puedo gente? Vale Tranquilitos Vale Me recupero Vida aquí Con la Con el Centro Vampírico De la Hoja del Rey Y aquí Paz Y después Gloria Gente Vale Es que me llevo las torres Lo único que tenemos que tener cuidado Es con la maestría esta Que como somos a distancia Y tenemos más rango Que lo que necesita la maestría Y muchas veces No la activamos Tío El otro día me pasó Vale ¿Podría matar a esta tía? Esta tía estaba muerta Bueno gente Espero que les haya gustado Esta partida con Tristana La verdad que ha sido Una partida entretenida Creo que me he reído un montón Y nada Muchas gracias A los que hayan participado En el sorteo Vamos a abrir esta caja En lo que les cuento Lo del sorteo otra vez Recuerden Al que le haya tocado Que tiene que enviarme Capturas de pantalla Por el Por el Instagram De lo que van a hacer Y que Y que lo que tienen que hacer es Darle like al video del sorteo Comentar Oh Esta la tengo ya ¿No gente? Creo que la tengo Ah es que la tengo Ah pues mira Ni tan mal Darle like al video Comentar en el video Seguirme en Youtube Y en Instagram Y darle like a la foto de Instagram Que salgo yo con el correo de Timos Gente Así que Que Henry me envíe Una foto De cada una de esas cosas Y ya luego A partir de ahí Puede Podemos trabajar En ello Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Chao Y nos vemos en el próximo